Este lunes se desinfectó la avenida General Córdoba en el tramo de la avenida Proceres y Ferrocarril. Marisol Acuña, subgerente de servicios públicos, encabezó este importante operativo de desinfección en el tramo de la avenida Proceres a Ferrocarril, el mismo que se encuentra a cargo del comando anticovid-19. La funcionaria dijo que la labor de limpieza, que busca no solo atender el llamado de la población, se concentra además en disminuir los contagios del virus y evitar pérdidas humanas en el distrito. Coméntanos por favor, ¿qué es la labor que venimos desempeñando en esta mañana? Bien, el día de hoy estamos interviniendo el sector, todo lo que es la avenida General Córdoba. Debido a unas llamadas telefónicas que hemos tenido, nos han manifestado que en este sector hay personas que están con COVID y esa es la razón por la que nosotros estamos interviniendo en todo este sector. ¿Con qué se está procediendo a hacer la desinfección? El objetivo principal para hacer las desinfecciones es básicamente proteger la salud de las personas y disminuir el riesgo de contagio de COVID. Y bueno, lo que estamos utilizando es básicamente la lejía, con esto estamos desinfectando todas las calles del distrito. Finalmente, ¿qué puedo hacer yo si quiero que desinfecten mi calle, mi cuadra? Básicamente con una llamada telefónica en los teléfonos que están en el Facebook de la municipalidad o también acercarse al área de servicios públicos para programar las desinfecciones. Estamos atendiendo todas las solicitudes porque el objetivo principal es proteger la salud de la población del distrito de Chilta. Ante la intervención en este sector, las amas de casa Gloria Rojas Pau Carchuco y Gladys Molina Rojas saludaron la iniciativa del municipio e invitaron a otros dirigentes o juntas vecinales a hacer el llamado para concretar la limpieza. Yo soy la señora de los trajes de Ciencial Pran. Estamos agradecidas por el señor alcalde que está haciendo esta limpieza de fumigación porque era necesario. Y estábamos muy buenos. ¿Cuál es su nombre? Soy la señora Gloria Rojas Pau Carchuco. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gladys Molina Rojas de Guaquín Alpazaque 618C. Estamos agradecidos con el señor alcalde por tomar la bastante iniciativa a fumigar nuestras calles para beneficio de los vecinos. Muchísimas gracias señor alcalde por la fumigación que nos da y nos brinda seguridad para todos los podés transitar por nuestras calles. El equipo de desinfección cuenta con insumos e implementos de seguridad, lo cual a su vez se suma a potenciar la fumigación y limpieza de bancos, cajeros, comisaría, mercados y otros espacios, generando así una atención directa a la demanda de los chilguenses. Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Flavia. Flavia. Señora Flavia, coméntenos. ¿Qué opina de esta labor que vienen a desinfectar su casa? Está bien, porque usted sabe que no es la primera vez que estoy observándoles que lo están realizando. Está bien que lo hagan, porque usted sabe que la pandemia está muy fuerte. ¿No?